Eduardo Santamarin abrió su corazón en una entrevista para el programa Hoy, donde confesó que tocó fondo por el alcoholismo que vivió hace algunos años y asimismo, reveló detalles de esa etapa de su vida. En la charla que tuvo Eduardo Santamarina con el Burro Van Ranking comentó, desde hace muchos ayeres ya no tomo. Nosotros los AA decimos que solo por hoy, nos conviene, yo dejé el alcohol porque ya no lo disfrutaba. La diferencia entre un bebedor social y un alcohólico como yo, es que yo ya no puedo parar. Cuando ya la empiezas a padecer, ya tú solo porque es algo muy personal, tú solo decides, nadie te puede decir quién es, eres o no. Toqué fondo claro. Fue una necesidad, un vacío y unas depresiones terribles. El actor Eduardo Santamarina señaló que tomaba tanto que incluso llegó a un punto en que ya no recordaba las cosas, ya no te acuerdas de lo que hiciste el día anterior y dices, ¿qué pasa? Esas lagunas, te empiezan a caer muchos veintes, y focos rojos que se prenden y dices tengo que hacer algo. Eduardo Santamarina confesó que su padre padeció el mismo mal, y que incluso murió porque nunca dejó de tomar, hecho que se complicó con la diabetes que padecía. En esta nota, Mayrin Villanueva Eduardo Santamarina.